Yeah, 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 sois fantástico, Lion Records, fantástico producciones, que suene básico, yeah Y entre notas musicales me ha tocado verte, y fue por el miedo que me tocó perderte Fuiste peligrosa y me tocó defenderte, y mejor te llevo un mundo de rosa, o sea, y conocerte entera Que estás conmigo desde que empezó la carrera, muchos besos y caminar contigo en la primavera Qué lindo sería ir a recogerte a la escuela y que todos se enteren de que eres mi nena Bailar contigo por las madrugadas en mi cama, eres mi niña, la mujer que este loco ama Y si tú quieres saber más que este bato llama, y si tú prefieres nos vemos por la mañana Para mirar el amanecer, cantarte unas canciones hasta el anochecer Una tarde de películas, lo que quieras hacer, a mí me hace enloquecir Yo quiero que vayas conmigo al juego a grabar una canción y besarte luego Eres mi mundo entero, la luz que me ilumina Es que tú eres mi niña y yo quiero que vayas conmigo al juego O grabar una canción y besarte luego Eres mi mundo entero, la luz que me ilumina Es que tú eres mi niña Tú eres fantástico, la ION Records Fantástico producciones Ya la sabes Que suene básico Esta canción es para mi niña Quiero que vayas conmigo al juego A grabar una canción y besarte luego Eres mi mundo entero, la luz que me ilumina Es que tú eres mi niña ¡Suscríbete al canal!